La transparencia no es una concesión de gobierno, es un derecho de los ciudadanos. Esa es una primera consideración. Y hay requisitos básicos. Y los requisitos básicos son los que debo transparentar. Pero todavía está la opción de lo que se conoce como transparencia proactiva. La transparencia proactiva es transparentar inclusive lo que no me pide, no esconder la información. Y en el tema del sujeto obligado lo quiero explicar porque se dio un retroceso en el cabildo y en la sindicatura que no nos dimos cuenta. El sujeto obligado, quien debe rendir cuenta de transparencia es que se contribuyen dos circunstancias. Primero, que la persona ejerza un acto de autoridad. Y segundo, que ejerza un gasto público. Por esa condición ya se convierte en un sujeto obligado. Por eso los fideicomisos, por eso los sindicatos que ejercen eventualmente actos de autoridad o pertenece un gasto público, se convierten en sujetos obligados de la autoridad. De la transparencia. Y aquí se argumentaba que no se hacía pública la información para proteger datos personales. Se ha comentado. Eso es una gran mentira. Gran mentira. Hay dos derechos que tiene el ciudadano. Uno de ellos es a la protección de datos personales. No es lo mismo el derecho de la privacidad que la protección de datos personales. Son derechos diferentes. La protección de datos personales es toda la información que me permita identificarme. Como persona. Como sujeto. Y yo tengo derecho a que no se haga pública la información que permita identificarme. Mi imagen, mi reputión, etc. Y el derecho de acceso a la información. Entonces, se colisionan dos derechos de la persona. El derecho de acceso y el derecho a la protección de datos personales. Nada más que el derecho de acceso somos muchos. Y el derecho de protección de datos personales es uno. Y a la hora de evaluar esos dos derechos, subsiste el derecho de acceso a la información. Entonces, argumentar que protegen datos personales y por eso me da la información, es una aberración. ¿Y por qué es una aberración? Porque el funcionario público al ejercer un cargo público, al estar en el público, renuncia a sus datos personales. Por eso ustedes pueden tomar una foto a un funcionario y exponerla. Y también renuncia a sus datos personales, alguien que recibe un beneficio, un apoyo. ¿Por qué? Porque resulta que el dinero que está recibiendo no es de quien se lo está dando en ese momento. Es de todos, porque son impuestos. El conflicto de interés se da cuando yo puedo reglamentar o emitir una regla que me beneficia. Y esa es la condición que nos está pegando. Conflicto de interés, yo emito una regla, modifico un reglamento que me va a beneficiar. Si yo por reglamento me doy una facultad de ejercer un gasto, pues sí lo puedo aprobar por mayoría, pero no es legítimo. Si yo por reglamento me asigno una partida, se da en esa consideración y en los términos que estoy señalando. Entonces, es importante tener esa clarificación. Yo no me voy a cansar y les informo que voy a pedir por transparencia copia de todos los cheques de gasto social. Por enfrente y por el anverso. Entonces, y voy a hacer un cócteo con la gente a ver si recibe el cheque, porque ya me dijeron cómo operan esos cheques. Y quiero ver también la lista de asesores. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué especialidad tienen? ¿Cuánto les pagan? ¿Y dónde están sus reportes? Porque es lo mínimo que deben de publicar de acuerdo con el artículo 81 de la ley de transparencia. No es una petición mía, debería estar en su portal. Entonces, Buenas tardes.